José Palazzo habló tras la polémica frase El productor del Cosquín Rock fue repudiado luego de expresar que para el festival no hay suficientes mujeres con talento Tras el escándalo, aclaró en Twitter que quiso decir ¿Qué es el gran revuelo que causó José Palazzo, productor del Cosquín Rock cuando habló de la presencia femenina en el festival cordobés? No hay suficientes mujeres con talento a la altura del Cosquín Rock, expresó y a los minutos, miles de usuarios en las redes sociales lo repudiaron Tras las críticas, Palazzo decidió aclarar sus dichos Acabo de leer frases que se malentienden El domingo en la conferencia de Cosquín Rock me preguntaron por la ley de cupo y la respuesta fue que si hay que meter 50 bandas de mujeres, eso sería el 30% aproximado No sé si hay talento para llenar ese cupo, arrancó su descargo en Twitter sobre lo que indica la ley enegrado 26801 aprobada en 2018 La norma señala que en los eventos de música en vivo debe haber Un cupo de al menos un 30% de participación de mujeres en festivales que cuenten como mínimo con la presentación de tres artistas o grupos en una o más jornadas, ciclos o programación anual Además, Palazzo detalló qué quiso decir con su polémica frase Nosotros le decimos talento a los contenidos artísticos y se interpretó como que yo dije una cosa que no es Cosquín Rock Tienen en todas las áreas claves, mujeres y lo aclaré también en la conferencia ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Le decimos talento a los contenidos artísticos y se interpretó como que yo dije una cosa que no es Y todos los que nos conocen saben que son el pilar de este proyecto Espero que se haya aclarado, finalizó Para que te 16 años en todas las áreas claves, simplemente se han oído modificar Y todos los que nos dicen que son la de este proyecto José Palazzo habló tras la polémica frase José Palazzo habló tras la polémica frase Oye El productor del Cosquín Rock fue repudiado luego de expresar que para el festival Oye No hay suficientes mujeres con talento. Tras el escándalo, aclaró en Twitter que quiso decir. Gran revuelo causó José Palazzo, productor del Cosquín Rock, cuando habló de la presencia femenina en el festival cordobés. No hay suficientes mujeres con talento a la altura del Cosquín Rock, expresó y a los minutos, miles de usuarios en las redes sociales lo repudiaron. Tras las críticas, Palazzo decidió aclarar sus dichos. Tras las críticas. Tras las críticas. Acabo de leer frases que se malentienden. La crítica. Tras las críticas. Tras las críticas. El domingo en la conferencia de Coskin Rock me preguntaron por la ley de cupo y la respuesta fue que si hay que meter 50 bandas de mujeres, eso sería el 30% aproximado. No sé si hay talento para llenar ese cupo, arrancó su descargo en Twitter sobre lo que indica la ley enegrado 26801 aprobada en 2018. La norma señala que en los eventos de música en vivo debe haber. Un cupo de al menos un 30% de participación de mujeres en festivales que cuenten como mínimo con la presentación de tres artistas o grupos en una o más jornadas, ciclos o programación anual. Además, Palazzo detalló qué quiso decir con su polémica frase. Palazzo detalló qué quiso decir con su polémica frase. Nosotros le decimos talento a los contenidos artísticos y se interpretó como que yo dije una cosa que no es. ¿Qué quiso decir con su polémica frase? 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 Y todos los que nos conocen saben que son el pilar de este proyecto. Espero que se haya aclarado, finalizó. José Palazzo habló tras la polémica frase. El productor del Cosquín Rock fue repudiado luego de expresar que para el festival no hay suficientes mujeres con talento. Tras el escándalo, aclaró en Twitter que quiso decir. El gran revuelo causó José Palazzo, productor del Cosquín Rock, cuando habló de la presencia femenina en el festival cordobés. No hay suficientes mujeres con talento a la altura del Cosquín Rock, expresó ya los minutos, miles de usuarios en las redes. Las redes sociales lo repudiaron. Tras las críticas, Palazzo decidió aclarar sus dichos. Acabo de leer frases que se mal entienden. El domingo en la conferencia de Cosquín Rock me preguntaron por la ley de cupo y la respuesta fue que si hay que meter 50 bandas de mujeres, eso sería el 30% aproximado. No sé si hay talento para llenar ese cupo, arrancó su descargo en Twitter sobre lo que indica la ley en egrado 26.801 aprobada en 2018. La norma señala que en los eventos de música en vivo debe haber. ¿Qué es la norma de la ley de cupo y 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 la ley de cupo? Un cupo de al menos un 30% de participación de mujeres en festivales que cuenten como mínimo con la presentación de tres artistas o grupos en una o más jornadas, ciclos o programación anual. Además, Palazzo detalló qué quiso decir con su polémica frase. ¿Qué es la norma de la ley deFX? ¿Qué es la norma de los eventos? Nosotros le decimos talento a los contenidos artísticos y se interpretó como que yo dije una cosa que no es. Coskin Rob tienen en todas las áreas claves, mujeres y lo aclaré también en la conferencia. Coskin Rob tienen en todas las áreas claves, mujeres y lo aclaré también en la conferencia. Le decimos talento a los contenidos artísticos y se interpretó como que yo dije una cosa que no es. Y todos los que nos conocen saben que son el pilar de este proyecto. Espero que se haya aclarado, finalizó. Gracias por ver el video.